Música 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 Amiga Sabena acabo de conocerte Una mujer que ahora es una niña Que me tiene lo de ciencia ya Es como decir que ella es mi novia Amiga Sabena acabo de conocerte Una mujer que ahora es una niña Que me tiene lo de ciencia ya Es como decir que ella es mi novia Se la sabe A vos de inocencia A vos de celores Fue su primer novio Su primer amor A vos de inocencia A vos de celores Fue su primer novio Su primer amor Esta ya también se te tiene la vida No te va a pasar sin mi amor No te va a pasar sin mi amor Es como decir que ella es una niña No te va a pasar sin mi amor Sentido esa suena así En esa mirada Así En esa mirada Que sea su sena amor Que sea su sena amor Cosi en esa certa amor Que sea su sena amor Animo, Kathleen ¡Baila! 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 ¡Zona! 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 ¡Eso! ¡Al fin! ¡La señora baila! Amigos, se me hace morir Y que pase morir Y que pase morir Una vuelta sexy ¡Morris! Una vuelta sexy ¡Eso! Una vuelta sexy Una vuelta sexy Y que pase Carnavante Coloclan 2024 Así es que bueno, los invitamos para que pasen a sus lugares Después de la foto oficial Que quedará plasmada En la página de la historia de este Carnavante Coloclan 2024 Así es que ya lo sabe Vamos a llevar a cabo La limpa de una botella A beneficio de Daira, candidata a La reina es una botella de maestro No, 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 no